Querida familia y amigos les quiero dar las gracias porque han estado mirando los videos que subo y pues quiero informarles porque pues unos están pues allá bien lejos verdad están lejos de donde estamos verdad y para mí es un gran privilegio poder grabar videos y compartir con ustedes lo que está pasando verdad este para informarles porque muchas veces en las noticias pues salen puros puras cosas pues repetidas y lo mío es exclusivo. Porque es mi trabajo verdad este aunque no soy reportera de universidad pero soy reportera de rancho verdad yo nací en un rancho hermoso bello de árboles y flores verdad este todavía tiene flores y árboles y pues quiero como les digo este a todas las personas mantengamos la fe en Dios y pidamos unos por los otros verdad para que Dios tome control de todas las situaciones que están pasando alrededor del mundo. Les deseo que Dios bendiga su hogar, su familia, sus sentimientos, su trabajo, todos, todo, 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 todo de su vida que Dios los bendiga en abundancia verdad que los llene de mucha paz y alegría en medio de toda tribulación que esté pasando verdad brevemente este video para nuevamente desearles el bien a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. ¡Gracias!